Que el pastor como que ignore el asunto, y que ignore el hermano, para probarlo usted a ver si es verdad que usted tiene la fe en él. ¿Le cuento a usted? Creo que fue el que me impulsó a que yo compartiera reflexiones. No fui correspondido, y te encantará probar, como tú. And is the wrong, milagroso salvador, excusas para poder salir, oh man, that's a fact, something that you got to know that exists, tratando de entender quién hizo un infierno imparado. No, 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 no. Ha tenido ese gran valor de saber y ser conscientes de lo que estaban representando. Descubre un mundo lleno de más música Conéctate en una línea directa A un universo con más emociones Jamal 2421 Para dar este testimonio de agradecimiento A los santos, a la Virgen de Guadalupe A todos los espíritus buenos que hay en esta casa de oración Vivas, esa barba que raspaba como li... Oh, yo... Quieres salir a joder... Oh, sí... Tú veías más que miles de... ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no es únicamente una palabra de Dios... Dicho Dios, en el sentido también... Juro que jamás había llorado... En 1997... Así también subdirector del coro Ricardo del... Siento que caigo en un ánimo... ¡Suscríbete al canal! 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 Eres su señor, y por siempre te alabaré... Y que Sofía, el coche chocó...